Es profesora a madre y también cuida a la suya. Tiempo es lo que menos le sobra, sin embargo pierde muchas horas al día recorriendo hospitales, con la esperanza de que alguien la atienda. Hace tres meses María fue al hospital Alberto Barton de Salud, para que algún médico le revisara un lunar de carne extraño. Según este documento y de manera ambulatoria, se lo extirparon. Sin embargo, a los días, se realizó una biopsia, la que terminó dando positivo. Para la profesora, los médicos nunca debieron operarla, peor aún de manera ambulatoria, porque aún no tenían los resultados de la biopsia. A los días de la intervención, la trasladaron al hospital Sabogal, a la especialidad de cabeza y cuello. Allí reconfirmó sus sospechas. Ha intentado atenderse en el hospital de Neoplásica, pero no tiene el dinero suficiente. Cuando va por una cita en el hospital de salud, asegura que le dicen que debe esperar. Sin embargo, la neoplasia avanza. Mientras el doctor Dante Arce afirma que se cumplieron con los protocolos establecidos. Incluso la ecografía menciona que es un lipoma, aparentemente muy indefinido, y por lo tanto el cirujano decide hacer una intervención, se hace la programación y se extirpa la acumulación. Es una acumulación pequeña. Esta mujer intenta reconstruir sus días. Pide ayuda porque sabe que nada volverá a ser igual.